MISIÓN 3 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 MISIÓN 4 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 Uy, esta misión, ya me acordé, es bastante complicada. Es tediosa porque dura como media hora. Se llama la hora cero. y bueno vamos a empezar empezamos sacando es subo la sensibilidad del mouse algo no me gusta cuando hablan algunos personajes se baja la voz no me gustaría ver algo de esto pero al parecer no da opción de diálogo subir volumen solamente a mostrar subtítulos bueno sigamos con esto entonces tenemos el centro de ingeniería metemos los marines a los bunkers para que no estén muriendo no sé qué logros hay aquí no sé si sea buena idea hacerlo desde ahorita veamos logros se llama la hora cero cierto completa la visión hora cero en dificultad normal sin perder ni reciclar ninguna estructura y eso lo vamos a tener que hacer en normal porque en brutal no perder ninguna estructura en esta dificultad está cabrón ok destruye 4 larvarios en la misión hora cero en dificultad difícil ok estas dos las podemos hacer eso pero es que dura 20 minutos cada misión bueno puedo bueno puedo voy a ver puedo editarlo puedo editarlo para que el vídeo dure poco pero bueno por lo mientras a pasarla en brutal que es la historia de la campaña por ahora por ahora hacemos supplies tractor y ahí vienen los primeros 6 aquí vienen prepárense minerales insuficientes minerales insuficientes minerales insuficientes minerales insuficientes nada más necesito hacer unos cuantos exibis más para poder empezar a hacer más bunkers estos bunkers yo creo que los voy a reciclar no los necesito necesito más en entrada ayúdenlos por favor a un lado con permiso voy a hacer otra acta creo que hay que ir por estos weyes creo que no parece una idea descaminada ahí wey no lo puedo construir aquí no lo puedo construir aquí minerales insuficientes no lo estoy listo no lo estoy listo que eres roca conmigo hijo no lo tengo con todo el con todo el armado pensé que no nos salvábamos oh my goodness no 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 Y eso pasa por sacar, no voy a, no voy a alcanzar a esto, que mamada, digo que mamada porque se han detectado múltiples aeronaves, no hay detectadas, tiempo estimado de llegada, ya, carajo, ya. Pasar la misión y hacer los logros de una vez, pero no, ya perdí una estructura, ya, ya valió el plan. O eran de estas estructuras de las que habla, creo que son de estas. Ok, puedo hacer medivax. Solo hay que esperar 15 minutos más. Todavía no se puede investigar el Steampag, eso es muy malo. Listo. Ok, al parecer tenemos que ir para tener más ejército. Ok, respetamos estos güeyes. O no, espera que salgan esas sillas, oh my goodness. No mames, no mames. Se desbloque conmigo, hijo. Ay, bueno, estuvo tan duro. Que rano P, mijo. Se necesitan más depósitos de suministros. Armado y listo. Con todo el rigor. Se necesitan más depósitos de suministros. No recuerdo bien, muy bien que sale, pero igual nunca está de más tener bastantes bunkers. Ok, solo faltan 12 minutos. Vamos a esperar algo. Mejora finalizada. Minerales. Sí. 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 más CERX, ahora ya tienen SPEED un marine a cambio de toda su army está medio aburrida en esta misión no? no hay mucho que explicar nada más que esperar de los pinches CERX, si tuviéramos tanques Uy esta madre se pasa ahí si pero sorpresa no hay tanques te recibo, he entendido, quieres roca conmigo hijo, quien quiere probar, dalo por hecho armado y me vas a dar orden a moverse, adelante, no puedo construir aquí minerales insuficientes, minerales insuficientes, minerales insuficientes bueno no se llaman midbacks, que se llaman medicas los midbacks son las naves que vuelan, que eran eso, eran mutas no? apúrate, apúrate continúen así muchachos, nuestro transporte viene en camino si Reino, y tu donde estas rascándote los copos en tu maldita base de jefe lo tengo, estaba esperando a la orquí me vas a dar no estoy supply block, no me di cuenta se necesitan más depósitos de suministro me moría estaba esperando los bunkers casi no aguantan, estos weys bajan demasiado wey, que upgrades tienen, uno a uno, no deberían de hacer tanto daño vamos por esos weyes antes de que se mueran listo con todo el rigor no puedo construir aquí mejor que valga la pena mi capital a un lado a un lado ¿quieres ronda conmigo hijo? la base está siendo atacada me libero ustedes con esto, si no hay mucha guardia graba en la retaguardia no te preocupes hermano, todo sea por salvar a los humanos anda yo esta tarde no porque no lo cofentido seguro a las noticias quien quiere probar claro si señor me baja Mutaliscos, mutaliscos acá también Ah, las mutas están los dos, por eso las perretas no manes No aguantan nada Ok, vamos Ceci, vete a repelar ellas Si trajeran bastantes Bailings, valdría Kayyampa Ok, ya solo faltan 6 minutos señores, paciencia, paciencia Digo, está bien que se expade y así, pero pues ¿qué le pasa? Voy a poner Kata a otro lado Oh my god, Bailings Así hay que hacerle porque si no te matan Y a huevo, a huevo Noticias, encendido ¿Me vas a dar órdenes? A la orden, no me iludan Lo haré, encendido Llego la doctora Ahí está, mataron los pinches Ustedes quedan 4 minutos, igual ya es diverso Suena chingo de Bailings Oh no mames Me andan metiendo por acá Uy, me dio tiempo de reparar a Peñita Hace otro búnker Dos minutos, bueno tres minutos ¿Por qué no? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere probar? ¿Quién está armado y listo? No lo sé, ¿quieres roca conmigo, hijo? ¿Tú andando? ¿Eh? ¿Estamos? Nuestros B.S.E. están siendo atacados ¿No vendría bien un poco de ayuda? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere probar? No te surpule, mejor armado y listo Por supuesto, se estuvo esperando Con todo el rigor Pero tengo, ¿quién quiere probar? Ok, ya se puso duro en los ataques Ahora sí, por todos lados Por todos los laredos posibles Pero bueno, Terra no peen, hijos Terra no peen, no se preocupen Marine Counter de toda la mierda Está muy bien, está muy bien, no pasa nada, no pasa nada La base y nuestros B.S.E. están siempre Comandante, habla Matt Horner No desistan La caballería está en camino Tómense su tiempo, Matt No hay apuro ¿Quién quiere probar? Me vaya a dar órdenes Oh, shit, mi base Será mejor que envíen bustos para calaverias Minerales insuficientes 20 segundos Ah, sí, aguanta Uy, se puso un intenso este tema No, no deja de producir unidades Oh, al fin Llegó la caballería ¿Queda alguien vivo? Qué bueno verte, Matt Bienvenido a la fiesta Me alegra haber llegado a tiempo, señor Saquemos de aquí a sus hombres Se oye que envíen bustos para calaverias He visto este episodio Recuerden que este fue el episodio número 3 La misión número 3 Se llamó La Hora Cero Así es que por favor compartan Denle me gusta Comenten Si tienen problemas para el video Porque estoy mandando muchísimos datos Estoy grabando a 70 megas A 1080p Con 60 cuadros por segundo Así es que es una cantidad brutal Cada video me pesa aproximadamente 11 GB Entonces yo comprendo que si lo suba a YouTube Yo sé que YouTube lo comprime Pero igual les hay muchísimos datos Si tienen algún problema Por favor háganmelo saber Y espero lo disfruten Porque de verdad Quiero compartir eso con ustedes Y disfrutemos juntos de la campaña Recuerden que es Wing of Liberty Heart of the Swarm Legacy of the Void Y vamos con todos los videos Y todo para que vayan Teniendo la oportunidad La gente que no tiene el Stalker Simplemente Ya jugo la campaña Pero quiero volver a verla Desde mi perspectiva Entonces Les agradecería mucho Todo este apoyo Y gracias Cuídense 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 Cuídense